¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor, señor, señor! ¡Está en el día de hoy! ¡Viene a ser el día de hoy! Los trabajadores, el día de hoy, se están movilizando hacia la gobernación a este día de hoy. Respuesta de parte del señor gobernador, frente a un pedido que se transfieran los recursos del mes de junio, y mismo para detectar a los trabajadores. Hoy encontramos a la policía provocando a los trabajadores, diciendo que no tienen competencia en el control de tránsito. En esta instancia queremos rechazarlo. ¡Son medidas! ¡Son medidas los trabajadores, pues! ¿Por qué tenemos que pedir autorización? ¡Están pagados, pues! ¡Son tres meses que no deben! ¡Tenemos derecho a salir a la calle! ¡Entonces, damos que pedir autorización para sacar! ¡El disilio fiscal es tan puntual, señor! Los trabajadores también tenemos derecho a comer. Por eso le decimos al gobernador que imponga sus buenos oficios ante el gobierno nacional para que nos paguen nuestros tres meses, porque agosto ya está vencido. Y de aquí no nos vamos a detener, señor. Vamos a continuar con la jornada de lucha. Los trabajadores están en una movilización pacífica, expresando su rechazo ante esta política de hambre, de miseria que somete el gobierno nacional a los trabajadores. En esa circunstancia creemos que hay una intromisión de parte de la policía, porque no contó el amor de tránsito. Esto es una movilización pacífica, y por lo tanto vamos a atranjarnos hasta la suvención. ¡Es una marcha pacífica! ¡Es una marcha pacífica! ¡Y yo les voy a dar seguridad! ¡Y yo les voy a dar seguridad! ¡Entonces no queremos su seguridad! ¡No la queremos! ¡No la queremos! ¡Nosotros se vamos a dar! ¡No queremos su seguridad! ¡No son los ciudadanos que nos llevan allá en la población y no nos dejan llegar a la policía. ¡No queremos que nos pongan! ¡No queremos que nos pongan! ¡Con esto que ustedes están haciendo, no se están pongan despacitos. Los aviones de la frontera necesitan seguridad. ¡La frontera! ¡Eso no cambia! ¡No queremos que nos pongan! ¡No queremos seguridad! ¡Queremos que nos pongan! ¡Que el gobernador nos haga perder nuestro pueblo! ¡Que amane la plata del municipio! ¡No queremos seguridad nosotros! ¡Que amane la plata del municipio! Y los trabajadores del municipio de Esmeralda. ¡Que amane la plata del municipio! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿No vas a dejar la vacuna del regreso? ¡No se van a entrar! ¡Gracias! ¡Aquí a Esmeralda no le mandan nada de plata! ¡No nos mandan las obras! ¿Qué van a hacer con esos camiones de basura? Solo es para que se den cuenta que si no es por nosotros los trabajadores Nosotros estuviéramos más contaminados y nos moríamos de todo Del pueblo nos moríamos de la contaminación Exigimos nuestras redes, no estamos pidiendo a nadie Exigimos nuestro sueldo junio, junio, julio Y el tercer mes, señor gobernador, llegue con documentación Ante el presidente de la República del Ministerio de Finanzas Que nos paguen nuestros haberes, no estamos exigiendo Esto es lo que estamos, en forma pacífica estamos en la lucha Gracias ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Alerta! 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 ¡Alerta que caminan los trabajadores unificados luchando por su saldrisco! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡Alerta, Alerta que camina! Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que nuestros derechos se tienen que cumplir. Bueno, aquí, luchando por el derecho de los trabajadores que este gobierno no envía los recursos para que nuestra alcaldesa pague la remuneración, nosotros como los trabajadores ya estamos cansados, por eso el obrero se levanta. ¡Cartelo adelante, compañero! ¡Cartelo adelante! ¡Adelante la bolqueta, compañero! ¡Inmediatamente exigimos sueldo! ¡Inmediatamente exigimos sueldo! ¡Inmediatamente exigimos sueldo! ¡Inmediatamente exigimos sueldo! ¡El obrero se cansa! ¡Por eso se levanta! ¡El obrero se cansa! ¡Por eso se levanta! ¡El obrero se cansa! ¡Por eso se levanta! ¡Aplausos! ¡Aplausos!